bueno acá estamos de nuevo en un nuevo vídeo estamos con pensilvania 513 aquí estamos con uno de los integrantes mire ahora el mister cuy está preparándose él mismo está preparando una rata no un cuy perdón un cuy él está preparado mire hasta riéndose está el pobre está preparando un papel cortale un pedazo de papel a él aquí está la cuñada hasta afuera está afuera pero pero yo le tapó yo le tapó ven vení a ver la gallina que hizo la tati aquí viene la señora esposa vamos a ver va para allá 2 jajaja 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 jajajaja jajaja 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 si estás soñando un ratito porque porque no está en mi cuñada que es algo grande Un chincito nada más Miren, miren, aquí La cuñada preparando ¿Cómo se llama esto? Ceviche Una tostada Con ceviche Vamos a ver también cómo lo prepara Y acuérdense Que aquí la cuñada está soltera No tiene compromiso De nada El que quiera Comunicarse conmigo Llame al 1-800-CANTASO El que califique Mande su ¿Cómo se dice? Currículo, ¿verdad? Currículo Aquí está la cuñada Miren, cocina Lava, plancha Plancha bien Sí, plancha bien Póngale, póngale El especial Pero un chinc Nada más también El cuñado El cuñado Preparación ecuatoriana El cuñado Ríéndose Oh, yo pensé que me dijiste queso ¿Qué ha hecho? Oh No, no, está bien Está bien Vamos a probarlo A ver qué tal sabe Hola, hola, niña ¿Cómo está? La Nicho El Joseph O sea que desde que vinieron de Terrytown ¿Se fueron un directo allá para Allentown o qué? No ¿A qué hora viene? A las 8 ¿Sí? ¿A qué hora se fueron para allá? Viernes No, no, no Ahí digo yo Al vivero A las 12 12 1 ¿Qué es rico con el ceviche? ¿Sí? Ahora bien que no me lo veo Pero un poco ¿Si querés así? Si no yo hago otra Y me como esta No, 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 no Está perfecto Y siquiera me otras cuatro Oye, otras cuatro Pobre hermana hoy en la noche Bueno, seguimos En el próximo video Lo seguimos viendo Seguimos hablando Y acuérdense De tocar la campanita Dale like Y suscribirse al canal Pensilvania 503 Y acuérdense Que aquí está la Cuñada Soltera Mírenla bien Mírenla bien Para que El que quiera Y Este Mandar la solicitud Para andar de novio con ella Acuérdense Suscribirse al canal Y ahí Me dan un comentario Novia O novia Novia Ok Aquí está ella Bueno Hasta luego Nos vemos en el próximo video